Es convencional que eso es el juez de partida. Ustedes son los máximos de autoridades acá. Ellos están por la... Pero que les pide a Carlito González. Carlito González hace lo que le dice. El otro bon que se cree el dueño... Yo no iba a defender los intereses del propietario. Yo no iba a defender la venta y la carrera. Yo no iba a defender los intereses del propietario. Fíjate, a ver, es como un partido de fútbol. Cuando falla el árbitro, todos se van a... Es igual, acá... Dime. ¿Es de lo que son todos? Sí, los dos. ¿Cuál es el de adentro? ¿Cuál es el de adentro? ¿Se llama un cerca? Cerca. ¿Cuál es el de adentro? Se llama Falling in love. Falling in love por afuera. ¿Cómo se llama? Falling in love. ¿Cuál? Falling in love. ¿Cuál? No, no puedo. ¿Está tapado, Franco? 36, 36, 36...